Música Continuamos en Calafate Magazine TV, hoy vinimos hasta el Hotel Imago. Gente amiga, nos han recibido realmente muy bien, un lugar hermoso que si no conoces, por supuesto te lo recomendamos porque tiene algunas oportunidades, unas ofertas increíbles, no solo para el visitante que llega a conocer el Calafate, sino también para los residentes. Estamos con Silvina que nos recibió, la gerenta, felicitaciones, el lugar realmente espectacular. Contanos un poquito, Silvina, ya inauguraron la temporada, ¿no? Ya está abierto al público el hotel. Sí, por suerte ya empezamos nuestra nueva temporada a partir del 15 de septiembre. El 1 de octubre abrimos ya con todos nuestros servicios, tenemos nuestro restaurante Cicero Bistrón, que lo invitamos a toda la gente del pueblo para que nos vengan a visitar. Tenemos distintos platos, una exquisitez, tenemos nuestra cava para todo lo que es degustaciones, para que puedan aprovechar nuestros vinos y también una increíble vista al lago que bueno, como vos verás, es única. Es espectacular, estuvimos chusmeando recién la carta, unos platos realmente espectaculares, algo vamos a probar seguramente ahora y para los amantes del vino, la cava que tiene también a las mejores marcas. Sí, tenemos todo tipo de marcas, desde vinos más económicos hasta exclusivos, así que hay distintas variedades para que se puedan venir a degustar, a ver bien qué es lo que quisieran probar. No se cobra el servicio de mesa o el cubierto y los residentes tienen un beneficio. Sí, los residentes tienen un 15% de descuento en todo lo que es la carta y acuérdense de que no cobramos servicio de mesa. Así que los invitamos a todos con la calidad de un hotel de 5 estrellas, esperamos que vengan, se van a servir como en su casa, así que van a estar muy contentos. Bueno, estábamos recorriendo las instalaciones y también nos encontramos con el spa, un lugar increíble para pasar un muy buen momento, no solo para ellas, también para ellos porque hay gimnasio, tenés la pileta, un montón de cosas. Contanos, ¿está abierto el spa? ¿Qué horarios tienen? Además también, bueno, está abierto para la gente de Calafate. Sí, el spa está abierto para toda la comunidad que quiera venir a disfrutar de un día de spa o que venga. Nosotros tenemos distintas promociones, como por ejemplo hacemos promo mensual, que es 3 veces por semana. El spa está abierto de 15 a 21 horas, son las 3 veces por semana, no puedo utilizar lo que es el gym, puedo usar la piscina climatizada, saunas y duchas escocesas, la cantidad de tiempo que desee, que quiera relajarse, que pueda disfrutar sin ningún tipo de problema. Nuestro spa cuenta con diversos tratamientos que pueden hacer desde masajes comunes como relax o geo descontracturantes hasta tratamientos como baño de leche y miel, fangoterapia, chocoterapia, entonces tenemos muchas opciones y descuentos para todos los residentes y amigos de la localidad también, no solamente los de Calafate, sino para toda la provincia. Bien, a no dudarlo, animarse, un lugar realmente espectacular. Los teléfonos aparecen en pantalla, solamente tienen que ir consultando y acercarse a este lugar que realmente está emplazado en un espacio único, porque la vista que tenemos del lago es fantástica. Estamos viendo algunas de las imágenes que también corresponden a las habitaciones, que son realmente un lujo, las estuvimos recorriendo, Silvina, bueno, la gente también llega de toda la provincia, no solo el turismo nacional o internacional para quedarse en el hotel. Sí, la verdad es que tenemos un turismo que es tanto a nivel local como regional, invitamos también a todos aquellos que no nos conocen y a los que siempre vienen todas las temporadas, o sea, que sigan viniendo como siempre a disfrutar nuestras 54 amplias habitaciones con una vista increíble. Gracias por recibirnos, la gente también se puede encontrar con toda esta información a través de la web o los contactos telefónicos que aparecen en pantalla, ¿verdad? Sí, los invitamos a que entren a nuestra web www.imagotelespa.com También lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos o en la característica de Calafate, 0902-496-501-506 y si no a través de reservas, arrobaimagotelespa.com Nos vamos a recorrer un poquito el hotel, gracias por el recibimiento. No, gracias a ustedes siempre por contar con nosotros. Los esperamos a todos. Los esperamos a todos. ¡Gracias!